¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ay, Nico! ¡Qué cara! Pero jamás salí a tomar algo con un paciente. Mucha seriedad acá atrás. Chuyito, estás muy seria. Porque estoy asombradísima. Más gente. Ah, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida. Gracias. ¿Qué te ha pasado? Yo pregunto, digo, es como que... No sé, ven Lucy, entran... O de verdad es un... Me he asombrado. ¿Quién sos? Perdón. Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Esto es la producción. Muy bien, producción. ¿Qué tal? ¿Quién sos? La señora de aquel. La señora de aquel. De aquel. Como despectivo. De Mariano. Mariano es aquella cosa... Estás enojada, ¿no? ¿Y a vos qué te parece? A mí que me... Pero se me acusa. ¿Yo estoy enojada? Estoy en la resta. Te estoy preguntando. Disculpame, estoy nerviosa. No puedo creer lo que hago. Yo también, estoy dolorido. Pero no tiene nada que ver, ¿viste? Es así, estoy como nunca. Así, ¡pac! Me agarró un coso que no sé qué tengo. Ahora, vení por favor. Menos mal que no sos Mariano. Permiso. Pero escúchame cuál es el calor. Estoy con el calor. Llega, por favor. Está mucho más ágil igual la hora. Allá, allá, allá. Está la luz allí, mirá. ¿Acá está bien? Allá arriba de la plataforma, por favor. Ah, ¿subo? Sí. Subí porque tenés que estar a la altura de poder decirle a tu noviecito, marido, algo que te molestó. Porque estás enojada. Es una acusación. Yo no te estoy acusando. ¡Perdón! Ahora, silencio. Ahora, silencio. Gustavo, por favor. Silent, please. Todo esto lo voy a remover. Casi te la bocas ahorita. Yo no puedo creer esto. Ay, 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 ay. Perdón, 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 perdón. Nos decís a nosotros, hijo. Pero es una acusación. Yo no puedo creer que me hace esto. Estuve un año cuidándote medicación, prohibiéndome. Yo hubiera hecho lo mismo. Me llamaba a mamá y le decían, no, estoy con el bichi, pobrecito. ¿Bichi? 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 No, no me faltes el respeto. ¿Qué es lo que no te da? Ahora vos estás bien. ¿A mí no me atendés? ¿Pero qué? Estábamos hablando, estábamos hablando. Entiendo. Ah, entiendo. No conjuntas. ¿Vos viniste porque te jodió que él tiene una muy buena onda con ella? Sí. ¿Buena onda? ¿Vos me estás cargando? ¿Se supone que...? A ver, está el médico, lo ve una vez, lo ve una vez al mes a buscar. Es la acusación de él, nada más. Dale. Es la acusación de él. Yo no hice nada. Que fui tu enfermera, ahora vos estabas bien ni nada. ¿Sabes que no te creo nada ni a vos ni a él no les creo nada? Organicé. Siento que son cómplices de algo que de verdad... Acá hay algo... Toda culpa de él. Silvia. No hacemos nada. No he dicho nada. Gustavo, por favor. A ver, Silvia. Acá alguien está mintiendo claramente, ¿eh? Mariano. Mariano está mintiendo. Gustavo, silencio. 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 ¿Cómo? Creo que se están tirando la pelota uno a otro, ¿no? Sí. Como que esto lo empezaste vos, esto... Creo que todos se están tapando. ¿Sabes qué siento? Que hoy todos se quieren ir de programa. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué raro lo que estás diciendo! ¿Que todos se quieren ir? No te vayas, Nico. No te vayas, Nico. ¿Cómo se nota que no estás acá, eh? Quedate. ¿Cómo se nota, Silvia, eh? ¡Cola de paja! ¿Cómo se nota, Silvia, eh? Perdón. ¿Vos mentís? No, para nada. A ver, mostrámelo acá. ¿Vos mentís? No, para nada. Las manos en el bolsillo. ¿Vos estás mintiendo? No. ¿Por qué te sacás la mano del bolsillo? ¿Viste? ¿Eh? Bueno... ¿Por qué te reís? Acá todo puede ser sospechoso. Sí, todo. Estamos analizando. ¿Vos mentís? Los dedos gordos en el bolsillo. Sacate la mano del bolsillo, por favor. Sí. ¿Vos mentís? No. ¿Vos mentís? ¿Cómo voy a estar mintiendo? Bueno, no me preguntes con otra pregunta. Respondeme sí o no. Vos mentís. ¿Qué sé yo? Gracias. Rolo, vení, por favor. ¡Hola, Rolo! Ah, vino hoy Rolo. ¿Qué tal, Rolo? ¿Cómo me siento yo? Perdón, eh. Sí, lo siento como cansado, como que está un poquito herido, señor. Me siento bárbaro. Ah, no, sí, se lo veía bien. ¿Por qué me dice que estoy cansado? No, porque a veces lo veo como... ¿Por qué miento? No, señor. Es como estar en este grupo, es como convivir con la mentira hasta todo el día. Jamás la mentira, jamás la mentira, señor. Siempre la verdad. ¿Usted no miente? No, señor. Siempre la verdad, por más que duela. ¿Auna le ha mintido a su mujer? No, señor. Jamás. ¿Auna se sintió... ¿Se sintió dentro de una mentira? Sí, se ha engañado muchas veces. Por su mujer. ¿Se han mentido? Por mucho. Eso que le dice, me voy a acompañar a... ¿Qué? Sí. Sí, me han mentido, señor. ¿Yo? No, usted justamente... Bueno, alguna vez, chiquito. Pero bueno, nada. Después no charlamos, señor. Alguna vez chiquita es muy buena. Sí. Después no charlamos. Es muy sincero. No, no. Uy, después charlamos. Los tránsitos no son necesarios, señor. Después charlamos. ¿Yo mentí con algo? Era... Era chiquito, era chiquito. Bueno, pero... No, ya caducó, señor. Sí, no, de arriba fue más fuerte. ¿Arriba? Sí, sí. ¿Arriba se miente mucho? Sí, a mí siempre. Voy a preguntar. Voy a preguntar algo que es importante. Señor. ¿Quién está mintiendo? No, no, yo veo que acá hay varias mentiras, señor, eh. Desde afuera lo que porcibo. ¿Pero quién miente? Porque uno ve a afuera... ¿Para qué están ahí afuera si no es para analizar esto? Yo creo que el matrimonio se está mintiendo mutuamente, señor. ¿Qué matrimonio? No matrimonio. ¿Hay un matrimonio acá? Bueno. Perdón. ¿Hay un matrimonio? O el casi matrimonio. Uno le hizo una mentira, el otro le hizo otra mentira. Realmente hay mucho engaño, señor. Claro, situaciones cruzadas. Siento que hay mucho engaño, va. Va, de repente habla, Rolo. Opina. ¿Por qué levantas así? ¿Estás tirando la espalda? Siento que quedó corto hablado suyo, señor. Quieres ser más alto. Hoy no soy nada de mí. Soy otro. Quiero crecer. A mi yo del futuro. Te habla vos. Quedate tranquilo que ya va a pasar. Va a estar todo bien. Ya estás mejor. Sí, va a estar bien. Ya estás mejor. ¿Te ves? Gracias, Silvi. Muy bien. Gracias, Rolo. Por favor, Silvi. Gracias, de verdad. Magaldi fue intervinido con su espalda. Voy a hacer marcha atrás. Disculpame, Andrea, por el quilombo que te metimos. Va. ¿Quién me habla? No, le estás diciendo a Andrea que me perdone por el quilombo que la estamos metiendo. Andrea. Caradura. Ok, dale. Ok, joder. No existís, viste. Caradura. Claro, como que... Pasa y quiero. ¿Saben qué? ¡Hay una prueba real! ¡Anda! ¿Sí o no? A ver. ¡Sí! Y vamos a ver si carga hoy. Ahí está. Vamos a ver qué pasa. Hoy prepárense porque vamos a hacer algo... Sí. Va a ser pesado lo que vamos a ver hoy en vivo. ¿Sí? Está Andrea, la asistente de Gustavo. Sí. Sospechada de ser... ¿Vamos a decir en serio? La tercera discordia. La amante. La amante. La amante. La amante. La verdad que se la ve seria, pero puede ser otra cosa lo que está mostrando. No se sabe. Claro. Viste que hay gente callada que en realidad es otra cosa. Ah, son las peores algunas. ¿Son las peores? ¿Sí? Las peores. ¿Conociste alguna vez alguna calladita, algún calladito que sea tremendo? Sí. Al final... Al final hay recompensa. Hay recompensa. Hay recompensa. Pasa. 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 Es como la foto del día esto, ¿no? Ah, sí. La mentira. La traición. La traición. El dolor. El dolor. El ganas de irse. Irse, irse, irse. ¡Priva Riviladur en 3-3! Cayó suave este Pallete Aeropol. Sí, despacito. ¡Priva Riviladur en 2-2! Ah, ahora sí me gustó. ¡Priva Riviladur en 1-1! ¡Priva Riviladur en 3-3! 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 Está todo bastante tenso hoy acá. ¡Ay, sí! Tremendo. Y es lo más parecido a... Al momento donde vos te están preguntando algo, que ese algo que vos decías es como el casillero que cambia el destino de tu vida. Si vos te pudieran parar en un lugar y te dijeran, si decís que sí pasa algo, si decís que no pasa otra cosa. ¿Qué haces? ¿Jugás ese juego o no? Si vos te pudieran decir, che, hermano, si de verdad le engañas, te decís que sí, no va a pasar nada. Claro. Ahora si decís que no, va a pasar todo lo peor en todo lo que hagas en tu vida por haber mentido. Te lo vuelvo a preguntar, vamos a tirar esta prueba reveladora. No sé si alguna vez se vio en Venezuela una situación así, pero es tremendo esto. Terrible. Bueno, en Perú no siguen mucho, en Uruguay. Este programa se ve en todos lados, en México se ve también este programa. Es increíble. ¿Mentís? No. ¿Por qué debería creer yo que vos no mentís? Porque no tengo necesidad de mentir. ¿Alguna vez mentiste a alguien? ¿Le mentiste a alguien? Eh... Mentiras piadosas. Piadosas. ¿Engañaste a una pareja alguna vez? No. Jamás. Lo dejé. Lo dejaste, pero al toque ya estabas, digamos, con la persona que querías estar. Es como... Bueno, antes te avisé, pero... Bueno, chau, mi amor, ¿eh? Nos vemos y... Ya nos engañó, chau. Es lo mismo, como que no estaba frío todavía, ¿sí? No, no, así. Mentirosa. No de esa manera. ¿Pero mientras estabas en pareja ya se iba cocinando el resto? No. Más o menos. No, no. No. ¿Cómo fue? O sea, es que no entiendo mucho cuando me hablas, ¿no? Ahora dale. Perdón. Excelente. Excelente. Es muy bueno. Es muy buena esa excusa también. Está bien. Yo... Disculpe, disculpe Magaldi, no lo comprendo. No, no, no. Es que está bien. No, pará, pará. Es verdad, hay que entender porque quizá uno habla muy rápido. No, hablamos muy rápido acá, ¿verdad? Claro. Hablamos muy rápido. Lo que te estoy planteando es si mentís. ¡Mentiste los cuernos! ¿Mentís o no? No, no metí los cuernos. Eso es. Si es lo que me preguntas. No, 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 no. Lo que estoy preguntando es si alguna vez mentiste. Porque uno mintiendo puede haber sentido que nunca engañó. Deme. O sea, ¿puedo decir vos creés tu mentira, por ejemplo? ¿Alguna vez mentiste? No, no. ¿Ves? Pero nadie. ¿Ves? No, no, no. Sale como el no, no, no. ¿Por qué estás...? ¿Alguna vez te creíste una mentira tanto que resultó verdad? No. Para nada. Hay gente que vive así, ¿eh? Si no, no hay forma. No hay forma de convivir una mentira si no sostenés que es una verdad. ¿Alguna vez mentiste? ¿Alguna vez mentiste? A ver, por favor. Por favor. ¿Cómo? Jamás. Las mentiras tienen batas cortas. A la larga de las portadas. No, no, no. Esto no. Vienen de... Son todos puritanos. ¿Mentiste alguna vez? Sí. Siempre. Poneme una música de tensión, Harry. ¡Metele ahí un power! Ahí. ¿Qué pasa? Está todo medio raro acá, hermano. A ver qué está pasando. Convertime esto en un infierno, hermano. A ver qué pasa. Ahora sí lo empiezo a respirar. ¿Mentiste o no mentiste alguna vez? Alguna que otra mentira piadosa. Qué lindo que es mentir, ¿no? Ay, sí. Qué lindo. Qué bien. ¿Vos mentís? Yo no te voy a mentir. Yo sí mentí. No, esto es espectacular, gente. Está cargado. Esto tengo que recargar. ¿Cómo es la historia? ¿Sí? Recargalo. Le tengo que hacer la receta al paciente. Hacía tiempo que no está... Te pido silencio, Gustavo. No te quiero escuchar más. Gracias. Enough. No te quiero escuchar más. ¡Gracias!